Cuando dejas de perseguir el amor o a alguien, entonces atraes ese amor. Hoy os voy a compartir estas reflexiones que a tantas personas les va a ayudar porque yo sé que cuando tú quieres a alguien, tú haces todo lo posible para que esa persona no se vaya. ¿Y qué sucede? Pues sucede totalmente lo opuesto, que esa persona va alejándose de cada vez más. Así que hoy voy a compartir esto contigo que sé que te va a ayudar. Antes de empezar con el vídeo de hoy, te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube y actives la campanita de notificaciones porque de esa manera te avisaré cada día de todos los vídeos que voy subiendo si no te encuentras conmigo en directo. Ahora sí, vamos con el vídeo de hoy tan interesante y tan importante que te va a ayudar muchísimo. Cuando dejas de perseguir el amor, cuando dejas de forzarlo, entonces precisamente es cuando lo atrae, lo atrae a tu vida. Recuerda tu esencia, recupera tu inocencia, actúa como un niño, ama, ríe, brinda cariño, súbete a tu nube, déjate llevar, porque los sueños se cumplen, los sueños se cumplen. Hola soñadores, un saludo por Facebook, por Instagram, por YouTube. Espero que estéis muy bien, espero que estéis pensando en positivo, que estéis yendo a por eso que queréis en vuestra vida, que estéis dejando de lado eso que no queréis y que sobre todo os esté llamando de cada día más, porque ahí está la clave de todo. Ahí está la clave de que seas más feliz y de que atraigas a tu vida, pues, la persona y las situaciones que de verdad te merecen. Quiero ayudaros de corazón. Hoy me escribí a una chica y la entiendo perfectamente diciéndome, no hay cosa que yo quiera más que tener a mi pareja conmigo, que todo funcione. Yo os entiendo cuando me compartís estas preocupaciones vuestras, estas consultas de que queréis que funcione con una persona, que queréis vivir una relación bonita, que queréis a esa persona y no queréis que se vaya. Yo os entiendo porque he pasado por ahí, he pasado por esa situación, pero mirá, cada vez que tú fuerzas a alguien, cada vez que tú quieres que alguien se quede, cada vez que tú te agarras con toda tu fuerza a ese alguien porque lo amas y no quieres perderlo y no quieres quedarte sola, entonces sucede todo lo contrario. Porque esa ansiedad, esa preocupación, ese miedo a perder, ese amor excesivo, esa entrega excesiva a la otra persona, eso termina por agobiar a tu pareja. Entonces la otra persona va perdiendo poco a poco el interés en ti, que es todo lo contrario a lo que tú quieres conseguir. Entonces, quiero ayudar a esta seguidora porque me siento totalmente identificada con su historia. Hace unos años yo estaba así, eso es un tormento, es un tormento estar en una relación que la otra persona te diga tengo que pensarme esto, necesito mi espacio, seguramente a muchos de vosotros os ha pasado. Ponerme por aquí por escrito, si a muchos de vosotros os ha pasado eso, que teméis perder a la otra persona y entonces empezáis como a forzar la situación para que no se vaya, a ir detrás de la otra persona, incluso a rogarle. ¿Y qué sucede cuando hace esto? Pues que la otra persona se termina yendo, ¿no? Entonces, quiero ayudaros, quiero ayudar a esta seguidora cuando tú persigues, mirá, os lo decía en una publicación hoy, imaginarse cuando tú persigues a una mariposa, esa mariposa, si tú corres detrás de la mariposa, de cada vez se aleja más, se aleja más de ti, pero sin embargo tú quédate quieto, quédate quieto, quédate en calma, estate tranquilo, respira profundamente y esa mariposa tranquilamente vendrá a ti y se posará solita. Lo mismo le sucede al amor, cuando tú no quieres perder a alguien, pues haces todo lo posible porque esa persona no se vaya. Entonces, sientes la necesidad de tener a esa persona en tu vida. Si esa persona comienza a alejarse, te pones muy triste, pones tu amor y tu felicidad en manos de algo externo a ti, de una persona externa a ti. Entonces, ¿qué sucede? Que como tú necesitas a esa relación, esa persona como el aire que respira, pues de cada vez esa necesidad hace alejar más a la otra persona. Os lo he explicado en otros vídeos que esto es la ley de la atracción. Si tú necesitas algo en tu vida para ser feliz, entonces lo que haces es alejarlo de ti. ¿Por qué? Porque primero esa felicidad y ese amor la tienes que encontrar dentro de ti. Mira, las personas todas necesitamos un espacio. El amor de, no puedo vivir sin ti, yo sin ti no soy nada, tú lo haces todo para ti, yo sin ti me moriría, no sé qué haría yo sin vivir viviendo sin ti. Todas esas frases que al principio parecen un amor muy romántico, un amor muy puro, en realidad es una relación tóxica. Cuando tú estás esperando como el aire que respira, esos mensajes, esos whatsapps, esas videollamadas, esas llamadas, todo, cuando tú lo estás esperando cada día y ese es tu motivo de tu felicidad, eso termina por convertirse en una relación de dependencia, en una relación tóxica. Estás entregando todo ese poder que tenemos todas las personas, se lo estás entregando a una persona externa a ti. Que quizás esa persona se quede o quizás esa persona se vaya, pero imagínate, si va esa persona tu mundo se desmorona, porque tu felicidad está en la otra persona. Y fíjate también, qué responsabilidad tan grande poner en manos de tu pareja tu felicidad y tu amor. La otra persona es responsable de ti, entonces estás como en una jaula, tú mismo o tú misma te ha encarcelado solo, porque si no está la otra persona, tu mundo se viene abajo. Entonces, yo te quiero enseñar a ti a que encuentres ese amor y esa felicidad en ti, porque si no, todas tus relaciones, todas, serán un tormento, porque terminarás de una relación, entonces te recuperarás, pero como no has aprendido a amarte, volverás a repetir lo mismo con la siguiente persona. Entonces, para de pensar en la otra persona, para de enfocarte en la otra persona. Yo sé que al principio es difícil porque tú, pues, todo rato lo tienes en tus pensamientos a esa persona que te está pidiendo un tiempo. No te asustes, las personas necesitan su espacio. Si hay una persona en tu vida, tu pareja, te está diciendo, déjame un espacio que tengo que aclarar unos problemas, como yo os decía en otros vídeos, y también que leí en un libro, que las mujeres son de Venus y los hombres de Marte, así es. Nosotros somos diferentes, entonces, los hombres muchas veces necesitan retirarse para resolver sus problemas, pero no vayas detrás porque le agobia, lo está atosigando, lo está asfixiando, y cuando sucede eso, la otra persona no le entran ganas de volver a ti. Sí, entonces, tú tienes que dejar a la otra persona que resuelva sus problemas. Si no te pide ayuda, deja a la otra persona tranquilo, tranquila. Céntrate en ti. Cuando te vuelves magnético, cuando dejas de pensar en la otra persona y de enfocarte en la otra persona, precisamente, se invierte en los papeles. Cuando tú estás tan enfocado en ti, en crecer interiormente, en trabajar tu interior, en aprender a amarte, quita el foco de la otra persona, inmediatamente la otra persona dice, pero si no me está llamando, si no me está buscando, voy a llamarle a ver lo que le ha sucedido. Empieza a interesarse en ti, porque te hace magnético, te convierte en imán. Cuando tú aumentas tu amor propio, te vuelves un imán para el amor, para atraer a la persona que tú quieres. Entonces, deja de prestar atención a la otra persona y céntrate en ti si tú quieres atraer el amor que te mereces. Por aquí me están diciendo Alicia, es verdad, cada uno tenemos la responsabilidad de amarnos a nosotros mismos. Sí, por aquí Marisa también me dice, gracias a ti María, mi vida está cambiando, yo ya me estoy transformando poco a poco. Es así, quiero ayudaros de corazón, porque yo sé el tormento que podéis estar pasando cuando estáis esperando ese mensaje, esa llamada, cuando la persona que tenéis al lado os dice, mira, yo te quiero, pero necesito este espacio porque tengo que resolver un problema y tú no lo entiendes y si eres mujer, menos, porque las mujeres necesitamos expresar siempre, continuamente y también las mujeres tenemos un instinto de ayudadoras, necesitamos ayudar a los demás a resolver sus problemas, este instinto maternal. Y eso lo que hace es que la otra persona se termine agobiando, imagínate si te está diciendo, yo necesito un espacio y tú, todo el rato, te puedo ayudar, estás bien, le escribes, le reclamas, le dices por qué no te ha llamado, por qué ha tardado tanto en contestar tus llamadas, imagínate, imagínate el panorama. Esa persona no tiene ganas de volver a ti, porque se asfixia, eso no es amor sano, eso es amor tóxico, tanto para ti como para tu pareja. Entonces, ¿qué puedes hacer para que atraiga a ese amor, para que la otra persona se vuelva a interesar en ti? Pues lo primero de todo, dejar de pensar y de enfocarte en la otra persona, deja a la otra persona que resuelva sus problemas, si no te pide ayuda, no ayude a la persona que no quiere ser ayudada, déjala, déjale, céntrate en ti. ¿Qué te trata de mostrar la vida a través de la otra persona? Yo tendría que ver cuál es tu historia, cómo ha sido tu infancia, por qué reclamas esa atención, por qué necesitas de esa manera, tienes esa necesidad de tener a alguien en tu vida, por qué no eres feliz y no sabes amarte por ti mismo, eso necesitaría yo saber, conocer tu historia, para decirte, pues, en tu infancia quizás, o te han dado demasiado amor, o te ha faltado amor, y por eso lo reclamas, pero la pareja es un reflejo. La pareja, las personas que pasan por nuestra vida son reflejos de nuestro interior y vienen para que nosotros crezcamos como personas. Si tú no permites que la vida te enseñe esta lesión a través de la otra persona y tratas de esforzar las situaciones, entonces tú vas a sufrir, no vas a aprender la lesión y vas a volver a repetir lo mismo y lo que vas a conseguir es totalmente lo opuesto a lo que tú quieres conseguir, y es que la otra persona termine yéndose de tu vida, porque no quiere estar asfixiada contigo, porque todo el rato le estás dando demasiada atención. Por aquí me dicen, la energía cambia completamente cuando nos amamos y no esperamos nada de nadie. Por supuesto, se invierte en los papeles. Os saludo también por aquí, por Facebook, Feli, saludos, Liliana. Se invierte en los papeles, se invierte porque cambia esa frecuencia de vibración. Cuando tú empiezas a centrarte en ti, a ya no necesitar, tú ya no necesitas como el aire que respira, ese mensaje, esa llamada, tú ya no estás pendiente de ese móvil para que suene, porque ahí no está tu felicidad. Cuando tú te centras en ti, en mejorarte a ti cada día, invierte en ti, en tu crecimiento personal, aumentas tu valor. ¿Qué es aumentar tu valor? Pues aprender a amarte, estar enfocado en alguna meta que tú tengas, que tu meta y tu sueño no sea tener una persona al lado, porque las personas que hay en tu vida van a venir, unas van a permanecer, otras se van a ir, otras nuevas van a venir, pero tú no puedes poner en manos de los demás esa felicidad tuya, ese amor tuyo, porque si no siempre, pues estarás encarcelado. Tú mismo te habrás encarcelado, porque dependerás siempre de los demás para ser feliz. Entonces, para que esa persona vuelva a interesar, por aquí me dicen, primero el amor propio, siempre, para que esa persona pueda interesarse en ti, si es que es tu persona, tú tienes que alejarte y darle espacio a esa persona y decir, ¿cómo puedo aprender a amarme? ¿Por dónde tengo que empezar? Si yo estaba como tú y ya he recorrido este camino, yo puedo ayudarte, pero el trabajo lo tienes que hacer tú, no puedo con unos simples consejos hacer el trabajo por ti, no puedo solamente con este vídeo hacer el trabajo por ti, porque ahí tienes que hacer un trabajo de sanación interna, de crecimiento interno. Entonces, yo te puedo enseñar a través de mi propia experiencia, porque te entiendo, entiendo a muchos de vosotros y a través de mis libros yo os puedo ayudar a que aprendáis a amarse, a que dejéis de depender. Es súper importante que dejéis de depender de los demás para encontrar esa paz y esa plenitud. Vaya a respirar, vaya a respirar tranquilo y vaya a ver cómo cambia todo. Cuando tú cambias por dentro, todo va a cambiar y puede ser que esa persona que ahora se está alejando vuelva a ti, porque has cambiado tu vibración. Ahora ya no la necesitas. Ahora ve que eres una persona que tiene más cosas que hacer en la vida, que la otra persona no es el centro de tu vida, sino que tú eres el centro de tu propia vida. Y desde ahí, tú puedes amar y recibir amor de forma sana. Por aquí me dice Lara, escuchando un poco del amor propio. Estamos todos. Muchísimas gracias por estar todos aquí. Espero, espero de corazón que este directo, este vídeo que se quedara descargado, lo vea esta seguidora que me ha preguntado, pues muy preocupada por esto, que lo que más quería en el mundo es volver con su pareja, estar bien con su pareja y que todo fuese bonito. Entonces, como yo he vivido eso, yo he vivido eso y ha llegado un momento en mi vida que por eso yo tuve que ir al médico, yo estuve un tiempo con pastillas. A mí, personalmente, las pastillas no me hacían nada porque ese problema es un problema interno del corazón que uno tiene que sanar. Entonces, las pastillas no me hacían nada. También estuve con psicólogos, que hay psicólogos buenísimos, pero en mi caso, como era un trabajo que yo tenía que hacer de sanación, desde mi infancia hasta ahora, tampoco pude. Entonces, yo quiero ayudar a esta chica, quiero ayudaros a todos porque sé cómo se siente cuando uno está todo el rato pendiente de esa respuesta, ¿no? Y sobre todo, mirar esto, cuando la otra persona te dice te voy a contestar esta tarde, por ejemplo, o te voy a contestar mañana cuando me lo piense. Eso es una tortura porque tú estás todas esas horas, todo ese tiempo hasta que te conteste la otra persona qué va a hacer con la relación, pues yo os puedo demostrar cómo está esa persona. Así, esa persona va a estar todo el tiempo mirando el móvil para que ese móvil suene y que ese móvil diga, quiero seguir contigo. Si te dice quiero seguir contigo, entonces, pues tú te llenas de felicidad, pero, ¿qué va a suceder? Que esa relación va a seguir siendo tóxica porque tu felicidad está en ese mensaje, está en esa persona. Y entonces, ¿qué sucede con esto? Que volverás con esa persona y empezarás otra vez a dar muchísimo amor, prestarás muchísima atención a esa persona, estarás todo el rato pendiente de esa persona, agobiándola otra vez de nuevo. ¿Qué volverá a pasar? Pues que la otra persona se va a volver a alejar. Y todo esto lo estás haciendo por ese miedo, esa inseguridad de quedarte solo, de quedarte sola porque piensas que tú solo no puedes, que tú solo estás desprotegido, que necesitas a alguien a tu lado, que si no, tu mundo se desmorona. ¿Dónde queda tu amor y tu felicidad si se va esa persona? Y no podéis poner ese poder tan grande que todo el mundo tiene en manos de nadie porque las personas no están eternamente con nosotros porque ni siquiera nosotros estamos eternamente con nosotros porque nosotros nos tenemos que desprender de este cuerpo en un momento de nuestra vida. Entonces, ¿qué queda? Nuestra esencia. Tenemos que aprender a amarnos. No podemos permitir esto porque si no, no vais a poder crear relaciones sanas. Todo va a ser a base de depender de los demás. Se van a crear relaciones tóxicas. Por aquí me dice Lara, me pasó exactamente todo lo que estás diciendo. Y por aquí me dice Paula, a mí también, Marisa. Eso me pasa a mí. Y esto me pasaba también a mí. Por eso es tan importante elevar esa autoestima, aprender a amarnos, dejar de depender, vivir en paz, vivir tranquilo. Y cuando uno ya haya aprendido a amarse, va a ver que va a atraer hacia ti esas personas que te mereces, esas personas donde ya serán dos personas completas, sanas, donde nadie va a reclamar el amor a nadie, donde las dos personas vayan a ser libres. Sin embargo, esa libertad va a hacer que vosotros os elijáis cada día de vuestra vida porque os elegís desde el amor sano, no desde el agobio, no desde si no estás conmigo y no me escribes yo me muero porque sin ti yo no soy nada, eso no es amor, eso es una relación tóxica y eso es falta de amor propio. Así que, ¿qué puedo hacer María entonces para estar con mi pareja y que esa relación sea bonita? Dejar de pensar en tu pareja y ocuparte de ti, ocúpate de ti y de cultivar tu jardín interior y entonces esa mariposa vendrá y se posará solita porque si persigue a la mariposa, si corres detrás de una mariposa, esa mariposa va a volar todavía más lejos, se va a ir todavía más lejos y tú seguirás persiguiéndola y no vendrá. Así que, ¿cuál es la solución? El amor propio, aprende a amarte, aprende a disfrutar de tu propia compañía, tienes que tener unas metas en la vida. Todos los que me estáis viendo aquí tenéis alguna meta en la vida que queráis conseguir. No me podéis decir que vuestra meta en la vida es tener una pareja porque entonces vamos mal. Tenéis que tener una meta que sea de vosotros, para vosotros solos y una vez que tenéis esa meta y trabajáis por esa meta, puede ser esa meta, pues María, mi meta va a ser aprender a amarme. Pues muy bien, porque cuando empieces a aprender a amarte te vas a sentir mucho más feliz y entonces te vas a convertir en magnético, en atractivo, te vas a convertir en un imán para esa persona, quizás venga otra vez esa persona porque has cambiado. Entonces, ¿qué puedo hacer para que cambie la otra persona? Nada. Tú no puedes cambiar a la otra persona. Primero, tienes que cambiar tú. Cambia tú. ¿Quieres que cambie la otra persona? Entonces, cambia tú primero. Crece interiormente, aprende a amarte, a no necesitar de nadie ni de nada y yo te aseguro que lo que sea para ti, quien sea para ti, va a venir a ti y se va a quedar contigo y entonces va a poder disfrutar de la relación que te mereces. Ese es el amor sano. Si es sufrimiento, si te quita tu paz, si necesitas del otro o de la otra persona, eso no es amor. Eso es falta de amor hacia ti mismo. Espero que todo esto haya quedado muy claro. Yo sigo repitiéndolo porque sé cómo se sufre, pero el trabajo es de vosotros. Entonces, quien quiera aprender a amarse, tenéis que empezar por todos mis libros, tenéis que leer sobre crecimiento personal, cómo se aumenta la seguridad y la confianza en uno mismo. No es solamente viéndome a mí, sino que tú tienes que trabajar con tu herida, tienes que trabajar con las partes donde tú tienes que crecer de tu interior. entonces empieza a trabajar con todos mis libros. Yo quiero ayudarte, quiero guiarte porque estuve como tú, pero tú tienes que hacer el trabajo por ti. Empieza por todo esto. Alicia, todo esto lo explica en tus libros, todo Alicia. Además, que por aquí hay personas que ya los tienen y que están trabajando en eso y que ya están aprendiéndose a amar. A ver, por aquí os leo también. Liliana, Silvana, saludos desde Nicaragua, bendiciones. Cecilia, buenas tardes, bendiciones desde El Salvador. Cecilia me dice exactamente amarse a uno mismo, hacer todo primero por uno mismo, por supuesto, Alejandra. Gracias por tus palabras, estoy en este camino, pues lo vas a lograr, Alejandra. Cecilia, quererte, amarte, arreglarte para ti, solo para ti, exacto. Alejandra, saludos desde Argentina. Cecilia, yo por eso se lo dejo todo a mi Dios, por supuesto, yo tengo a Dios como mi centro, pero Dios lo que quiere es que todo el mundo aprenda a amarse, eso es lo que quiere Dios y entonces cuando tú vives desde esa plenitud puedes crear relaciones sanas. A ver, por aquí me dice Cecilia, Señor pondrá algún día a alguien que valga la pena, exacto, pero mientras trabaja en tu amor propio, Liliana, soy de la paz entre ríos, por aquí, Alicia, gracias a ti, gracias a todos. A ver, Lara, ¿qué libro nos recomendáis para empezar? Pues yo te recomiendo mil libros porque he estado como vosotros, empieza por el amor de tus sueños, de todas formas tengo en promoción el paz de los cinco libros, cuando empieces por el primer libro va a querer leértelos todos, entonces aprovecha la promoción y llévatelos todos porque es un trabajo que vas a tener que hacer cada día y que ya jamás vas a poder de entrenarte, no puedes dejar de entrenarte porque esto es como cuando uno va al gimnasio y deja de entrenar en el gimnasio, tu cuerpo vuelve a su antigua forma, cuando tú dejas de entrenarte la mente, entonces tú vuelves a comportarte lo mismo, entonces esto es un trabajo, esto es un entrenamiento que tienes que hacer contigo cada día para no volver a pasar por lo mismo, este es mi primer libro, el amor de tus sueños, pero los cinco, con los cinco es donde yo os voy a enseñar a amaros, a sanar esas heridas y a dejar de depender de los demás y poder crear relaciones sanas y también mi curso, mi curso es muy importante porque en mi curso vais a trabajar con los ejercicios, además que tenéis más de 60 vídeos privados en mi página web solamente para vosotros los que adquiráis mi curso, donde os voy a guiar también mucho sobre con el amor y en las relaciones hola va la nuta a Valeria que no leía bien el nombre a ver por aquí Cecilia exactamente y aunque tenga alguien vive siempre va a ser mi prioridad y persona todo yo las cosas vienen por exactamente primero eres tú primero sois vosotros y después ya vendrán las personas que merecéis y por la vibración que vosotros emitís vais a atraer a esa persona así que reflexión para hoy y para ayudar a esta seguidora que me he sentido totalmente identificada con ella y como muchos de vosotros porque yo estuve en unos años de mi vida sufriendo mucho en mis relaciones y dependía de los demás cuando tú dependes de los demás entonces no disfrutas de tus relaciones sino que tus relaciones se convierten en un tormento así que mi reflexión para vosotros es que cuando tú fuerzas una situación cuando tú fuerzas a una persona para que te ame esa persona se aleja aún más entonces deja a esa persona suelta a esa persona céntrate en ti cultiva tu jardín interior entonces lo que es para ti vendrá a ti y se quedará contigo igual que las mariposas cuando tú estés tranquilo cuando tú estés en paz cuando tú no estés centrado en esa persona llega la mariposa y se posa solita sin perseguirla sin rogarle sin reclamarle sin forzar y el curso después de la lectura también lo puedes combinar pero si te cuesta leer pues empieza por los libros y cuando vayas más o menos por la mitad empieza también con el curso pero puedes combinar las dos cosas puedes combinar los dos porque es un complemento una cosa complementa a la otra pero siempre os recomiendo que empecéis por los libros siempre por aquí Cecilia lindo lindo mensaje están preciosos los libros muchísimas gracias lo hago mío el mensaje así que espero que os haya ayudado y por supuesto esto nos sirve si vosotros no lo aplicáis en vuestra vida así que si queréis que funcione tenéis que aplicarlo interiorizarlo y no perseguir a nadie centraros en vosotros el amor no se persigue el amor llega a ti el amor está en ti y nace de ti espero que se haya quedado bien claro ya sabéis que los vídeos se quedan descargados tanto en Instagram como en Facebook como en Youtube si tenéis alguna pregunta si me veis luego por diferido podéis dejarme en los comentarios vuestras preguntas yo estaré encantada de contestarlas y todos los que queráis empezar ya aprender a amarse a dejar de depender a dejar ese sufrimiento ese tormento entonces empezar ya por todos mis libros porque estoy segura de que os van a ayudar quiero ver como vosotros os amáis quiero ver como vosotros crecéis y como compartís conmigo todos vuestros avances porque me hará muy feliz ves que ya dejáis de sufrir en vuestras relaciones y empezáis a disfrutar del amor que os merecéis como siempre os digo os merecéis lo mejor no os conforméis con menos y los sueños por supuesto que se cumplen para las personas que nunca se rinden que tengáis una feliz tarde que tengáis un feliz día nos vemos en los siguientes vídeos y en los siguientes directos os amo mucho porque los sueños se cumplen los sueños se cumplen en los sueños se cumplen y en los sueños se cumplen y en los sueños se cumplen y en los sueños se cumplen